Hola, mirá, ¿sabés quién es este que está acá al lado de Cristina? Varias veces hablamos de él. Es Gildo Infran, el gobernador de Formosa. Es gobernador de Formosa hace 19 años. Y esto que estás viendo ahora, y acaba de llegar un equipo nuestro desde ahí, esto que estás viendo ahora es la Escuela Provincial de Formosa, número 56. Hay una historia para contarte sobre esta escuela sin paredes, sin cuadernos, sin piso. Mirála, miremosla juntos y después hay una persona que te quiero presentar. Dale. Hay lugares de la Argentina donde el país no existe. No hay república, no hay Estado, no hay derechos. Son rincones olvidados que de pronto aparecen y nos pegan un cachetazo. Ahí podés encontrar cualquier cosa menos la idea de que tenés un país desarrollado, libre y progresista. Acá el tiempo se detuvo hace mucho, o quizá nunca corrió. 480 kilómetros al oeste de Formosa, capital. En el departamento de Ramón Lista hay dos escuelas provinciales, la 56 y la 462. En 2007, el río Pilcomayo creció de manera inusual y las aguas inundaron todo. Los pobladores, casi todos huichí, fueron trasladados a una comunidad cercana y los alumnos de las escuelas también. No sabemos dónde podíamos ubicar y caminábamos así con todo chapa y tiramos con media agua y bueno, ese es trabajo. Cuando el agua bajó, ellos volvieron a sus tierras, pero las escuelas nunca fueron reconstruidas. Y este edificio que siempre tengo así, yo lo hago. No hay nada, nada, ayudo tal dirigente político, cualquier político. A 15 kilómetros de El Potrillo, en el paraje El Colorado, se levanta lo que queda de la escuela 56. Mirá lo que es esto. Esto es una escuela en la provincia de Formosa, Argentina. Tiene una matrícula de 23 chicos, pero solo van 15. ¿Cuánto hace que sos maestro? Desde 84. ¿Y te gusta? Sí, me gusta de más trabajar. De más me gusta trabajar. ¿Te gusta enseñar? Sí, peor eso, nunca le dejo sin parar. Aunque ande enfermo mi hijo, pero no voy, ni saco licencia, nada. Yo preocupo mi trabajo a los chicos también. Epifanio Francisco Alfonso es el maestro bilingüe. A ellos se los conoce como MEMA, o maestro especial. Él mismo fue el encargado de acondicionar como pudo el lugar para que funcione desde hace cuatro años en estas condiciones. Y el maestro bilingüe de aquel le enseña todo el día. No importa, frío, calor, llueve, igual él le enseña acá, a esta escuela. Ponerle este yacaré. Yo cuando te enseño a los chicos, pienso de que estos chicos salgan a mi futuro. Que no sean como yo. Que tengo menos capacitación. Yo quiero que los chicos que yo enseño tengan más capacitación. Acá van a poner el nombre. Y acá van a poner nombre español. Y acá lengua nosotros. Ata. El 6 de marzo de este año, una inspección del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia, determinó que en el lugar no hay nada, edificio, muebles, útiles, utensilios de comedor, etc. Para el normal desarrollo de las actividades aúlicas. Cuánta agudeza para el análisis, ¿no? Sin embargo, la escuela sigue en la nómina oficial y no se hizo nada para mejorarla. ¿Viste algún papel, alguna hoja, algún cuaderno en este colegio? No, no hay. No existen. Hace mucho ellos están pidiendo que se refaccione la escuela, que funcione de nuevo como, digamos, que funcione como una escuela normal. Este pizarrón es el único espacio en donde pueden escribir, dibujar o pintar. Con solo detenerte en silencio o observar un día de clases, podés entender a lo que se está condenando a estos chicos. Entonces, esta escuela yo quiero que funcione acá. Nada más. Necesito un maestro y un edificio. A 15 kilómetros de ahí, la Escuela Provincial 462 comparte la misma historia de inundación y abandono. Pero ahí, la matrícula llega a los 58 chicos, de todas las edades. En este caso, además del maestro especial bilingüe, también hay un maestro criollo que vive a 60 kilómetros de Arripio y solo va cuando los caminos lo permitan. ¿Cuántos años hace que das clases acá? Hace tres años. ¿Tres años que 60 chicos estudian acá? Cuando hay viento no podemos, no hay lugar cómodo. ¿Por qué cuando hay viento? No podemos trabajar, dar la actividad a los chicos. ¿Alguna vez con el viento se volaron las chapas? Sí, sí, vos las chapas. ¿Sí? Sí. Hasta el maestro tiene miedo. Peligroso. Esa corta persona es igual que el cuchillo. Por eso, peligroso. El 29 de mayo de este año, la Subsecretaría de Educación de la provincia emitió un informe donde se compromete a reconstruir la escuela en un plazo máximo de dos meses. Ya pasaron más de tres meses y las obras que ya deberían estar terminadas ni siquiera empezaron. ¿Ustedes quieren un edificio? Sí, necesitamos. ¿Ustedes están haciendo reclamos? Sí, nosotros hacemos reclamos. ¿Cuánto hace que hacen los reclamos? Como dos años. Pero parece que no llega nunca. Se decía al comienzo, hay lugares donde el país no existe. Tierra de nadie en una provincia feudal. ¿Estos chicos están teniendo una buena educación? Sí. ¿Crees que no tanto? Los chicos no tanto tienen eso. Casi no hay enseñanza. Netbooks. Conectar igualdad. Sueños de otro planeta en una misma Argentina. Acá hay escuelas sin paredes. Escuelas sin cuadernos, sin papeles ni lápiz. Formosa. Argentina 2014. ¿Qué haces? ¿Cómo va? Bien. Agustín. Mi abuelo se llamaba Agustín. Mirá. ¿Qué? Sí. ¿Vos vivís ahí? Sí. Yo soy de Formosa. Lo que muestro es de donde yo vengo, ahí en el interior de Formosa. Es la provincia de, digamos, donde están las imágenes, donde sale el petróleo de acá de Formosa. De donde sale el petróleo, en ese mismo lugar. Sí, donde la escuela. Vos sabés que, es un dato más, pero me decía recién Nico, que Infran en su momento le pagó 7 millones de pesos a Vudú para que renegociaran la deuda de la provincia. 7 millones de pesos. El gobernador de esta provincia. ¿Vos tenés un programa de radio allá? Sí. Mirá. ¿Competís conmigo? ¿A qué hora vas? No, por ahí los miércoles a veces nosotros... Ah, todos los días no competís. ¿Los miércoles? ¿A qué hora? Y a las 8 por ahí. ¿8 de la mañana? Sí, por ahí no estoy. Hay veces no estoy y está con el tío mío. ¿Y de 8 de la mañana a qué hora estás en la radio? No, a las 8 de la noche hasta las 10, por ahí sí, las 10. Sí, yo siempre denuncio el tema de estas cosas, la realidad. La realidad de Formosa. Porque nosotros estamos en 2014. Nunca hay ayuda del gobierno de Formosa ni del Estado. Nosotros, yo siempre denuncio al gobierno y mira lo que... Es terrible, ¿no? Sí, es terrible porque... ¿A vos qué te da tristeza todo eso, no? Sí, no, este... Yo nací en la pobreza y nos... Mira, hasta ahora hay pobreza en Formosa. Nunca viste otra cosa. Pero lo que no hay en Formosa no hay trabajo, no hay salud. Hay escuelas que son estas, son escuelas rurales. Y el gobierno, a veces inauguran escuelas, es un edificio lindo, vos vas a ver, cuando ellos publican sus medios. Pero no ahí, en el centro o en la ciudad, ¿no? Hay lindos, pero vos fijate ahí adentro, no tiene maestro, los chicos no tienen nada, ni útiles no tienen. O sea que ellos inauguran, entregan, pero no tienen nada. No tienen nada adentro. Y los maestros enseñan mal. Los directores siempre se... están con el gobierno. Ellos manejan... Mira esto de los videos, no tienen ni comedor. Y nosotros sabemos que ahí funciona un comedor. Que nosotros decimos copa de leche, después del comedor. Y no saben dónde para la plata. Y el Estado es cómplice con los directores. Ellos se enriquecen con la plata de las escuelas. ¿Vos dónde es que vivís? Y yo vivo en Ingeniero Juárez. Ajá, ¿y cerca de la escuela esta que veíamos? Sí, sí, cerca de la escuela, porque ellos... ¿Y vos a qué escuela fuiste? Y yo fui a la escuela 438, que está en Ingeniero Juárez. Es mejor que esta. Sí, no, hace poco nosotros pudimos, pero todavía están en mal condición, no tenemos maestro. Y la gente... nosotros tenemos problemas de la educación. Porque los chicos van al colegio y no tienen nada, no tienen útiles, no tienen... Eso me llamaba la atención de ver. No tienen cuadernos, no tienen nada, nada, nada. Y el chico que se tiene que acordar de lo que le cuentan y ya está. Sí, sí, mira que... Pero aparte es un quilombo porque van chicos de distintas edades, de 5, de 8, de 6. ¿Y cómo hacen para enseñarle a todos? Mira este... Ahí en la comedia del Pósito, lo que filmaron de usted, ahí funciona un edificio así largo. Pero ahí hay como 3 grados. Y hay 3 pizarrones pegados. Ah, y un pizarrón pegado acá. Entonces, está mal este... Mira que en vez que el gobierno, en vez de mandar que haga un edificio... Mira, los chicos no van a aprender nunca porque ellos están juntos, están juntos, no se concentran porque hay 3 pizarrones. Claro, claro, claro. Entonces, volen a enseñar al chico, se distrae con el otro de lado, habla así, no se concentran en los pizarrones. Uy, me los menos, los maestros, ¿no? Sí. ¿Cuánto ganan? ¿Vos tenés idea? Y mira lo que ganan más son los del interior. Pero el problema es que hay maestros que trabajan horas corridas, pero ellos no cumplen. Llega a las 12, quiere estar horario de comer, ellos se retiran a las 11 para llegar a Ingeniero Juárez. Y hay maestros que cobran, tienen dos sueldos, el otro sueldo saca licencia. Y a ellos les interesa la plata, no les interesa la educación de nuestros hijos, porque nosotros sabemos que es el futuro. Y los chicos cuando terminan la primaria y la secundaria, ahí ya no saben qué hacen, no tienen trabajo. Ellos quieren seguir estudiando, pero no tienen salida. Hay muchos jóvenes que dejaron la secundaria, tuvieron secundaria. Tuvieron que ir a laburar, lógico. Sí, laburar, o sea, albañil, o si no, acosechan los, o si no, trabajan los desmontes de Salta. Y se vuelven así como un... ¿Cuánto le pagan a los del desmonte, sabés? No, es miseria lo que pagan los del desmonte. Muy poco. Sí, muy poco. Y ellos van para trabajar para no estar en la casa. Y ellos tienen que traer el pan a sus madres. Porque ahí a los chicos les gusta estudiar, pero lo que no tienen, no tienen salida. La escuela esta que vos mostraste, él tiene una página de Facebook, ¿no? Que después te damos... Ahí está, mira, ahora te vamos a poner en pantalla la dirección. Porque nosotros nos enteramos de toda esta historia por tu página de Facebook. Cuéntase que esta escuela está así. Y mira, esta escuela fue desde el 94, la escuela del 56. Desde el 94 está así. Desde el 94 no está así, sin pared, sin nada. Sin pared. Es una escuela provincial, no es una escuela provincial. Y después la otra escuela de Chapa es una escuela también provincial. Y ahí los padres tienen miedo cuando hay viento, cuando hace calor. Tienen miedo si les pasa algo a los chicos. Vos entras y ves unas ratas, las cucarachas, todas esas cosas. Aparte si llueve no pueden dar clases ahí. No, no pueden dar. Y encima... Igual también debe ser difícil llegar al lugar, ¿no? Sí, es muy difícil. Y encima no tienen ni baños, no tienen ni... No les dan nada de comer ahí, no lo que le van a dar si no tienen pared. Sí, el problema que nosotros también siempre hablamos que a nosotros como pueblos originarios huiches no nos respetan a nosotros. Siempre cuando llegan las elecciones te prometen, te aprietan desde el trabajo. Hay muchos maestros que nosotros decimos mema, cuando ellos hablan le aprietan de ahí del trabajo. Dicen, no, usted no hable, sino nosotros te vamos a quitar el suelo. Ah, sí. Y hay muchos hermanos míos huiches que perdieron el trabajo por así estar hablando. Por hablar. Habla de su... Lo que pasaba hace años, que no sé si sigue pasando, que le cambiaban el nombre a los documentos, le ponían cualquier nombre. Sí, es así. Incluso se les cagaban de risa, les ponían nombres terribles. O sea, era una guachada lo que hacían con ellos, realmente. O sea, si el tipo no se era abajo, le ponían el petiso, no sé cuánto, le ponían ese nombre. ¿Me entienden? Sí, mira, Jorge, la escuela 56 está al lado del petróleo en Ramón Lista. Y no tiene nada. Mira. Escuchá lo que está diciendo. Esa escuela está al lado del petróleo. Cuánto plata por día, por hora sale. Ni agua no tienen ellos. El gobierno hace negocio con el agua. Ellos no hacen perforación en las comunidades. Si no hace, le manda un aguatero cisterno. Pero cuando uno se queja, le castiga, no le manda agua. Y eso lo tiene como rehenes del agua. Si vos casi que te quejas, nosotros no te mandamos el agua. Eso sabemos porque el año pasado nosotros hicimos una nota con una señora ahí en Formosa que dijo que tenía sed de agua y el gobierno la recagó, la jodió. Sí. No nos dejaron hacer la campaña por el agua ni nada. Sí. No tuvimos que ir de Formosa. Sí, no solo esta escuela, sino hay varias escuelas que están en esta condición. Hay muchas escuelas porque ahí hay como... ¿Y los pibes vos decís que por lo menos saben, salen de ahí leyendo cuando son más grandes o ni eso? No, los chicos aprenden con su hermano, sino con su familia que viene de otros lugares, le enseñan ahí. Uno ya cuando tiene 12, 13, lo importante es que ellos sepan de firma. No, ellos lo que interesa saber es firmar. Que firmen. Que no firmen cualquier cosa tampoco, tienen que saber leer porque si firman cualquier cosa les van a cagar. Sí, los maestros trabajan mal, yo digo que trabajan mal y el gobierno es cómplice. Encima le aprietan, no le enseñan bien los maestros, vienen de, digamos, de Juárez, van al interior. Ellos enseñan lo que quieren y los chicos no aprenden. Y nosotros queremos que nuestros hijos aprendan a escribir, a leer, que sea algo en el futuro. Porque nosotros sabemos que el futuro está en nuestros hijos. Claro. Porque... ¿Vos tenés pibes? ¿Cuántos? Y tengo tres y el otro va en la secundaria. Ah, uno grande. Ah, mira. ¿Y los otros que son chiquitos? Sí. ¿Cuántos tienen? Y el otro tiene once y ocho años. ¿Y está yendo al colegio todo? Sí. Sí, hay muchas cosas que están mal en nuestra provincia de parte de educación. Porque nosotros queremos que el gobierno de Formosa y el gobierno nacional hagan los edificios. Porque nosotros queremos que nuestros hijos estudien, que sea algo. Mira que yo, gracias a lo que aprendí del internet, todo es para manejar. ¿Y cómo? ¿Quién te enseñó el tamera? Mira, yo le agradezco a una directora de una escuela especial que me dijo, mira, vos tenés que abrir tu página. Porque con eso podés difundir lo que pasa. Yo le digo, bueno, enseñame así yo. Porque nosotros lo que tenemos es, uno mira y aprende. Sí, claro. Yo, nosotros, hay muchos jóvenes que aprendieron la música, son profesionales, pero aprendieron mirando. No, no hacía falta profesor, sino mirando uno se aprende. Y el castellano nosotros aprendemos entre nosotros nomás. ¿Ustedes hablan mucho entre ustedes? Sí, en la comida, todo habla la huichí. ¿Vos con tu familia hablas huichí? Sí, todos nosotros hablamos lengua huichí. ¿Y en castellano cuándo hablas? Sí, cuando nosotros vamos al juzgado, a la comisaría, a esas cosas. Y hay muchos hermanos míos que son grandes, que ellos no entienden el castellano. Por eso ellos sufren. Cuando va al juzgado, a la policía, al banco, le maltratan porque ellos no entienden. Y el tema de allá, también nosotros tenemos un problema de las tierras. Y el problema este de la... Vos ves, los chicos van a la escuela. ¿Sabes por qué ellos van? Porque sus padres, sus madres tienen las asignaciones para que no le corten el beneficio que ellos tienen. Ah, claro. Y el único oficino de ANSES cerca están en Formosa. Y mira cómo puede hacer trámite desde 470 kilómetros. Tienen que ir a hacer un trámite a Formosa, claro. Y ahí es el problema. A veces uno pierde el beneficio porque no... Porque no puede ir hasta allá. Sí. Y ellos no pueden. Gasta el pasaje y gasta todo lo que gana para comprar las zapatillas de su hijo. A veces quiere interesar que no le corten la asignación. Y le arriesguen, no le compren zapatillas a los hijos, ni la ropa. Pero ellos van y hacen sus trámites para que no le quiten el beneficio. Pero igual no importa. Aunque haya elecciones, dicen, bueno, usted si no nos vota, nosotros te vamos a quitar la asignación, la pensión, el trabajo. Pues amenazan con eso. Y amenazan así. Sí. Y le quitan los documentos y aprovechan la necesidad. Y aprovechan la necesidad de nuestros hermanos. Y entran las comunidades y... Y el intendente de nuestra comunidad, de nuestro lugar, el intendente, todo conoce a Cristino Mendoza, que él está procesado. Hasta ahora... Hay muchos presos, ¿no? Sí, ahora, mira, mis hermanos, justamente que la escuela 56, el cacique está preso, que es Abelino Tejada. ¿Abelino? Tejada. Tejada. ¿Por qué está preso? Por las tierras nomás. Por las tierras. Ellos defendían su territorio donde iban a buscar los alimentos. Vos sabés que cuando él habla de las tierras, yo quisiera que vos te imaginaras, hace dos años fuimos al lugar. Y fuimos a un asentamiento huichí que estaban pidiendo por sus tierras. Y vos veías que era un potrero lleno de mierda y de barro, a donde ellos defendían ese lugar, porque era su lugar. Cuando te imaginás las tierras, no te imagines que es un campo de no sé qué, es un potrero lleno de mierda. Es eso lo que están defendiendo. Pero es su lugar, es su potrero. Digamos, y lo quieren defender y quieren vivir ahí. Y le tiran a la gendarmería, le tiran a la policía, le tiran a todo el mundo para sacarlos. Yo fui a la comunidad de la primavera cuando... Sí, lo que nosotros defendemos, porque ahí sacamos la miel, los frutos del campo. Nosotros miramos de otra forma el monte. Miramos el algarrobo, que es un árbol donde da fruta para nosotros. Pero viene gente rica de plata y dice, no, este árbol es lindo para hacer silla, mesa, pero nosotros no. Porque ahí sacamos nuestro, para cocinar como la leña, para hacer nuestra artesanía. Pero el gente rico viene y alambra, alambra cantidad de tierra. Y el gobierno manda, eso es lo que le dicen el PAIPA, que son los pequeños productores. Ellos alambran cantidad de tierra. Pero el gobierno le dan dos, tres animales y alambra cantidad de tierra. No importa si es de aborigen, no limpio. Alambran igual. Alambra igual. Lo importante es que ellos tengan esas tierras. Mirar por tres, cuatro, cinco animales, alambra miles de hectáreas. Y nosotros no queremos que nos alambre más tierra porque es nuestra vida. Porque ahí están, cuando el gobierno no manda agua a la comida, nosotros salimos a buscar en el monte, si hay una represa, la gente toma y no le importa. Por eso hay mucha enfermedad. Hay muchos chicos que sufren la desnutrición, la enfermedad de la piel. Y eso es lo más triste de lo que yo veo. Mira que yo soy de allá. Yo vivo hace años que vivo ahí. Yo recorro a las comidas, veo las necesidades. La gente me llama y me dice, Agustín, ¿podés venir? Nosotros queremos que saques la foto, como yo siempre tengo página de Facebook. Esa fue una herramienta muy grande para mí, para poder mostrar la realidad de mi comodidad. Pues es que, discúlpame, yo digo siempre una cosa, que en la historia del mundo, una vez se inventó la imprenta, ¿no? Que la imprenta, porque los curas tenían los libros y entonces solo los leían ellos. Y inventaron la imprenta y todos pudimos leer los libros, ¿me entendés? Los libros salieron de los conventos. Y internet es igual de importante porque es súper democratizador. Vos te enterás en un segundo de lo que te pasa a vos, a otro en cualquier lugar del mundo. Es muy democratizador, es buenísimo que exista. Bueno, eso nos permitió conocer el problema de ustedes. Sí, por eso yo siempre difundo ahí, porque es el único medio. Mira, los medios de Formosa no difunden nada. La pobreza, ellos no difunden nada, lo que pasa, la realidad de nuestras escuelas, el tema del agua, de la salud, muchas cosas están malas. Yo le quería contar a la gente de la escuela para que lo vieran y contar con nosotros para difundir lo que sea. Gracias, Agustín. Bueno, no, gracias. Gracias. Bueno, empieza, repete, dale.